de la ciudad de Santa Rosillo y Villanueva, provincia de Picota. Los integrantes del serenazgo y la Policía Nacional llegaron hacia el campo deportivo y procedieron con la intervención a personas que incumplían la inamovilidad obligatoria y el toque de queda. Algunos no tenían mascarillas de protección y trataron de huir de las fuerzas del orden. Los efectivos policiales trasladaron a la comisaría de la provincia a los deportistas en sus vehículos, otros sobre las camionetas policiales. El jefe del serenazgo de Picota señaló que se trata de trabajos coordinados con la Policía Nacional con el objetivo de disminuir los casos de contagio del virus por el cual muchos pobladores de la zona han fallecido. En un patrullaje integrado que venimos realizando entre la policía, el serenazgo de Picota, el día de hoy hemos visto algunos caceríos en los cuales se ha podido palpar la gran irresponsabilidad de muchas personas que a estas horas vienen haciendo deporte. Entonces, toda vez que se sabe que el deporte de contacto, en este caso el fútbol, no está permitido, ¿no? Entonces en ese sentido invocamos a las personas que dejen de hacerlo. No queremos que esta transmisión de este virus se siga esparciendo por toda la población. Y bueno, el día de hoy hemos visitado lo que es Santa Rosillo, el cacerío de Santa Rosillo y Villanueva del Río, ¿no? Para lo cual, por una buena disposición de la Policía Nacional del Perú, en este caso de la Comisaría de Picota, se ha visto un trabajo integrado para realzar esto, ¿no? Entonces en ese sentido vamos a seguir patrullando los diferentes sectores, los diferentes caceríos que están en la periferia de nuestra ciudad capital, Picota. Hizo un llamado a las autoridades de los caceríos a cumplir sus responsabilidades. Los contagios están bajando en la zona, pero hay que seguir cuidándose. Y bueno, invocándoles a todos ellos, a las autoridades, que no pongan en manifiesto su responsabilidad sobre este virus y podamos seguir combatiendo, ¿no? En estos instantes momentos, el virus acá en nuestra provincia, este, ha bajado bastante y no queremos que esto ya se siga aumentando, ¿no? O que avance desmedidamente. Por eso es la invocación a las personas que vienen haciendo el deporte, este, dejar de hacerlo, ¿no? Las personas que se les ha detenido, se les ha conducido a la comisaría para la documentación de ley. Los intervenidos fueron trasladados a la comisaría de la localidad, donde les interpusieron la multa respectiva. mil, 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 mil.